Nos vamos ahora con el reportaje de esta semana que corre a cargo de nuestra compañera Joely Gamiris que se fue al circo. Joely, ¿cómo estás? Buenos días. Al circo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué andabas haciendo en el circo? No estaba muerta, andaba de parranda en realidad, ¿no? Ya está bien. Oye. Estaba la gente del Cirque du Soleil. Sí, fíjate que una, pues, experiencia de alguna manera interesante, un reto para la realización, la grabación del mismo. Es un espectáculo relativamente nuevo, nació en 2009 en Canadá. Y fíjate que la creadora empezó por ver algunas películas acerca del universo minúsculo. Se fue a un insectario en Canadá y una vez que tuvo el concepto para hablar acerca de los animales microscópicamente y sobre todo para hablar del cuidado del medio ambiente, decidió crear el guión, buscar como a una serie de artistas que, por ejemplo, habían diseñado música para algunos rockstar o algunos metaleros y se los juntó después a otras personas que tenían más bien experiencia en diseño de modas, como Ralph Florán o ese tipo de diseñadores de alta costura. Y también los suma más una mujer brasileña, que es la primera que realiza una obra en este Circo du Soleil y que, bueno, los conjunta y nace Ovo, ¿no? ¿La música es en vivo? ¿La música es grabada? Grabada. Grabada, ya tienen todo listo. Sin embargo, pues, de las cosas que de repente van saliendo es, por ejemplo, si el vestuario, que generalmente se tardan 76 horas en realizar un solo vestuario, si hay alguna ruptura, porque todo el tiempo están brincando, saltando, ¿no? Este, hay costureros mexicanos, hay mucho personal mexicano que atiende cualquier emergencia que pueda surgir en ese momento, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Que no solamente venga una compañía extranjera y se lleve su dinero, sino que también le den chamba a la gente de nuestro país, ¿no? Sí, ahí son 50 y tantos artistas en escena, más alrededor de 120 que acompañan entre familias, especialistas, más todo el personal mexicano que atiende la carpa, que atiende este tipo de necesidades de todos los artistas. Si quieres, vamos a verla. Vamos a verla, volvemos. ¡Ay, juguete! Una historia muy simple. Es donde los insectos viven y un momentito hay un extranjero que viene con un huevo muy grande. Es un extranjero, es una mosca, pero extranjero que estaba... Que no tiene respeto para... Me ve, me quiere dar la mano y así... Ve la ladybug, está... Está un poco enamorado, pero la ladybug está enamorada de... Estamos en la carpa en donde ensayan los 54 artistas de 16 diferentes países, todos ellos que conforman lo que es este espectáculo OVO. Quiero que vean este ensayo. En este lugar, pues se presentan varios números acrobáticos aéreos que requieren y presentan diversos retos para los encargados. En este lugar, pues, vamos a verla. Mi carácter es flea, así que... Usually flea es sobre jumps, you know, high jumps. We try to jump, we try to play with our face, with ice, you know. We're kind of like guardians in the show, like we protect the community, the egg. So when the foreigner comes, we're like kind of... Somebody scared, somebody angry, somebody like funny, want to meet him, play with him. My body, like when I go angry, like show it with the ice, like, you know, like so angry, like when it's happy, like, you know, like funny when you find, want to find something, or you're scared, you know, like some funny stuff like that. El master flipo, el master flipo, el jefe de la comunidad de los insectos, sí. Ah, primero fui la... el corporal de los insectos, a veces la manera de andar, de los sonidos. Yo no hablo, yo no digo palabras, son sonidos. Y vamos a ver ahora, justamente ya empezó el ensayo de estos humanos que viven como insectos. Vean nada más el tipo de acrobacia que hacen. Son años preparándose para este tipo de shows, que un error milimétrico, pues puede arruinar un espectáculo. I'm from the circus family, so I started when I was young, when I was six, my father started to train with me, like basic acrobatic stuff, like, you know, stretching. First in Italy, I did competition, acrobatic competition, like high quality world championships. Pero me parece que los insectos son parte muy importante del mundo, ¿sabes? Porque es para hacer la naturaleza, para hacer todo el movimiento de la vida del mundo, necesitamos insectos y tenemos que respetarlos también. I think it's just beautiful, it's make our world more beautiful. Do you kill the fleece? Yes, I do. But it wasn't in purpose. Hay que venir verlos. Bienvenido al mundo de los insectos. Ovo. Con cuete. Pues, ¿qué le parece? Interesantísimo, ¿eh? Toda una familia, toda una empresa, toda una industria, lo que hay detrás de estos hombres y mujeres. Sí, muy compenetrados. La verdad es que es bien curioso llegar a una tienda de campaña de ese tipo y escuchar dialectos tan diferentes, ¿no? O sea, entre el que habla el chino más puro de su comunidad, el japonés, portugués, español, inglés, por supuesto, francés. Esta chica que es belorrusa, bueno, que más o menos habla inglés, pero bueno, se dan a entender. Y hay como microgrupos entre los diferentes artistas de acuerdo a sus nacionalidades. Sin embargo, pues tienen que interactuar unos con otros. ¿Dónde está toda esta estructura físicamente y dónde duermen, comen, se bañan, viven ellos? Están en Santa Fe. Ahí está la carpa donde es el espectáculo. Hay otra carpa donde se ensaya, que es esta. Es como muy difícil accesar hasta ese lugar. Incluso para la prensa solamente pueden ir tres personas cuando en realidad necesitas mucho más equipo, mucha más gente. Y tienen otras campres como para la parte operativa. Hay algunas personas que tienen pues rentado algún tipo de departamento, si es que traen familia, perdón. O sea que vienen y no se hospedan en un hotel. No todos. No todos. Solamente los que traen familia. Ajá. El resto se quedan ahí o pueden compartir habitación, pero realmente no es tanto el gasto que pueden ejercer en nuestro país, ¿no? ¿Quién es este hombre que habla tan buen español y que parecía como director? Fíjate que él es un francés, curiosamente habla bien español, es un artista que no tiene tanto desarrollo acrobático como el resto. Sin embargo, pues su labor artística es el que pues le da la fuerza a todo el espectáculo. Porque si te das cuenta no habla, hace a través de ruidos, señas, incluso cuando le pregunto, oye, pero pues qué esperas de la gente si no hablas, ¿no? Como humano. Sí. Y dice, bueno, es que a lo mejor cuando hay un aplauso, es así, espectacular, y cuando hay un silencio, a lo que trata de llegar es a los sentimientos de los que asistimos, y entonces a través de un silencio o solamente de un ademán, pues es como logra atraer la atención de la gente. ¿Cuántas noticias son en escena? Son 54 artistas de diferentes nacionalidades. En total bajan 156 con todo, y familia, directores, etc. Actualmente ya no se presenta, por ejemplo, a la directora, a la creadora, pero pues está como todo el set de coach que acompaña a todos estos artistas. Te quería comentar que es bien difícil grabar con ellos porque son muy metódicos. Sí. No es tan fácil llegar y, por ejemplo, tratar de decirles, oye, pues yo te voy siguiendo en lo que vas entrenando. Para nada. O sea, hay un lugar donde puedes platicar, no te puedes mover de ahí. Y de alguna manera, pues sí, como que interrumpe la propia interacción entre el artista y el periodista, y es un reto importante. Quiero destacar el trabajo de edición de Abigail Ledesma y de Diego Pérez en la elaboración y toda la grabación, porque en verdad era muy difícil. Estábamos, o sea, muy cortos de tiempo, de espacio, de movimiento. Sin embargo, parece que, pues por lo menos, hacemos una buena invitación. Sí. ¿Tienen un servicio médico ahí cerca? Tienen ahí una ambulancia por cualquier emergencia, y tienen además contratado un servicio para que, en caso de que sea una tragedia mayor, pues puedan atenderlos en ese momento. Yoliva, mire, muchísimas gracias por llevarnos a las entrañas de lo que es el Cirque du Soleil, en este caso, con el espectáculo de los insectos huevo. Oye, y aprovecho, te robo dos segundos, para que lo vean mañana a las dos y media en el 207 en TVC en Ambientales. La grabación completa, 15 minutos. Mañana en tu programa, a las... Dos y media de la tarde. A la hora que empiezas, será la presentación de... Exactamente, completito. Te vemos entonces, y te agradezco que hayas venido a darnos una, pues una probada antes aquí a Cero Horas. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Gracias a Yoli Ramírez, y gracias a ustedes, amigos y amigas, y yo los espero mañana viernes, aquí, en Cero Horas.